Te traigo la bici que me pediste. A Eva ya no le sirve su bicicleta, pero ha pensado que quizás pueda serle útil a otra persona. Tengo bicicletas que no usamos y encuentro una buena manera de aportar bicicletas para gente que realmente necesita. Claudio te ha preparado ya las dos bicis para tus hijos. Es el caso de Vanessa. Su situación económica no le permite ningún gasto en una bici. Ahora sus hijos podrán disfrutar de las dos ruedas. Muy bien. Las ruedas están perfectas, los frenos, la estatura para el niño le gustará mucho. La ONG Bicicletas sin Fronteras se encarga de dar un nuevo uso a este medio de transporte. Su misión... Las arreglamos, las pintamos y las entregamos a los colectivos que las necesitan. Con ellas esperan llevar la felicidad a 250 ciclistas sin recursos. En Vigo estas fiestas navideñas también habrá quienes trene bicicleta. Gracias a una campaña del ayuntamiento, los talleres de la ciudad limpian, arreglan y ponen a punto lo que seguramente a alguien ya no le hace falta. Aquí ninguna se desperdicia. Quedaría como donante de piezas para otras. Porque la bici es sinónimo de juegos, el consistorio no quiere que falte en ningún hogar. Que un niño de Vigo, una niña de Vigo reciba un regalo de una bicicleta que le regala otro niño, otra niña de Vigo. Un pequeño gesto solidario que traerá de nuevo la ilusión a los más pequeños.